Sangre en el ceibar Que se vuelve flor Yo no sé por qué hoy me hieren más tu señal de amor Yo no sé por qué hoy me hieren más tu señal de amor Zamba quiero oír Al atardecer Capullo de luz Que quiere ser sol y no puede ser Capullo de luz Que quiere ser sol y no puede ser Ay tristecita Tristecita Que igual que yo a visna azul Murmurándole al cañaveral Que yo a visna azul Murmurándole al cañaveral El viento lo atrae Se la lleva el sol Sueño en el trigal Y sobre el sausal Lamento de amor Sueño en el trigal Y sobre el sausal Lamento de amor Ya siento llegar Ya siento llegar Del cerro su voz Pañuelo de luz Pañuelo ha de ser Y lo he de prender Sobre el corazón Pañuelo ha de ser Y lo he de prender Sobre el corazón Sobre el corazón Ay tristecita 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 Igual que yo a visna azul Murmurándole al cañaveral Música Y es que yo a visna azul Murmurándole al cañaveral Música 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 Gracias por ver el video.